Estimados seguidores de este canal, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad les presento una guía para instalar el programa Android Studio en la plataforma Windows 11. Android Studio es el entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android. Fue anunciado el 16 de mayo de 2013 con la conferencia Google EO y reemplazó a Eclipse como el líder oficial para el desarrollo de aplicaciones Android. Para eso estoy utilizando el navegador Brave. Bueno, entonces una vez en el motor de búsqueda Google escribimos Android Studio en la primera página donde dice Android Studio, hacemos clic en este enlace en la primera página que nos presenta el buscador y encontramos esta interfaz. Allí vemos que la última versión es Android Studio denominado como Iguana y está también enumerado como la versión 2023.2.1. Miramos los términos de condiciones que nos permiten ya entrar a descargar. Le damos ley y acepta los términos y condiciones, le damos descargar Android Studio, guardamos en la carpeta, en mi caso la voy a guardar en descargas, le doy guardar. Una vez allí esperamos a que comience la descarga, miramos allí en la parte superior que tiene un tamaño de 1.1 gigabyte, 1.1 gigabyte. Una vez aparezca el asistente damos clic en Next, seleccionamos los componentes a instalar, dejamos tal como nos lo propone el instalador, la carpeta de instalación del ejecutable, damos en siguiente, nos pide si deseamos crear o no un acceso directo en el escritorio, decimos que no y procedemos a la instalación. Una vez se da inicio al proceso de instalación, este no demora mucho tiempo. Una vez finalizado nos queda la opción, nos informa el asistente que se ha instalado completamente, nos queda presionar el botón siguiente o en inglés Next, está completada la instalación. Ahí nos dice que si vamos a ejecutar de una vez el instalado, le decimos que no y finalizamos. Esperamos por el inicio entonces de Android Studio. La primera vez nos pregunta que si desea importar configuraciones, le decimos que no y esperamos al inicio entonces de la primera vez de la interfaz de Android Studio. Esa es la primera interfaz que nos aparece del asistente, el tipo de instalación, que si fue estándar o si puede personalizar, se lo puede hacer de una vez. Por ahora lo dejamos allí en la parte estándar, damos en siguiente, nos pide que autorización para instalar si nos falta kit de desarrollos o SDKs, ya nos dice que se van a instalar, entonces podemos ver ahí en pantalla paquetes adicionales del SDK de Android. Nos pide que aceptemos los términos, mire que en la parte izquierda hay unos elementos con un punto rojo, hay que seleccionar y aceptar o aceptar los términos por cada uno de los elementos que aparecen con el botón rojo. Le damos a aceptar, mire que hay una lista de los emuladores, seleccionamos entonces los que están en numerados, como aceptar, todos los que están en color rojo, aceptamos y una vez terminamos de seleccionar, aceptamos y finalizamos. Entonces en este punto el asistente comienza a descargar paquetes adicionales para dar, esperando que el sistema quede completo a la hora de arrancar. Esto sucede la primera vez. Vemos que el asistente para descargar componentes adicionales ha llegado a su final, entonces presionamos el botón de finalizar. Aquí están los tres botones para inicializar. Voy a cerrar la ventana y voy a iniciar de nuevo. Para iniciar solamente escribimos en la caja de texto del menú inicio Android Studio y podemos darnos cuenta que ya está instalado. Podemos anclarlo al menú inicio para tener mayor comodidad a la hora de iniciar. Entonces les decía que aquí hay unos tres botones, el de nuevo proyecto, abrir proyectos y abrir desde un VSS. Entonces nos da la primera pantalla de bienvenida. Aquí podemos ver los primeros elementos de configuración. Vamos a darle nuevo proyecto, vamos a probar que está funcionando nuestro Android Studio. Entonces vamos a escoger un tipo de proyecto. En este caso vamos a seleccionar el EntiView Activity, una actividad vacía. Le damos siguiente. Aquí colocamos un nombre. Vamos a colocar el nombre. Le vamos a colocar prueba. Prueba 01. Cambiamos el paquete. Le vamos a quitar example. Le vamos a poner CF. Pueden ustedes colocar el nombre que ustedes deseen. Escogemos el tipo de lenguaje, ya sea Java o Kotlin. Y presionamos el botón Finish. Aquí hay una pregunta que nos dice que si se va a permitir que las redes públicas y privadas accedan a esta aplicación. Le damos permitir. Esta es la interfaz inicial. Hay unas configuraciones adicionales. Durante la configuración de cada proyecto el programa se actualiza. Se actualiza con librerías que son básicas. Iniciar la programación de aplicaciones para dispositivos móviles. Hasta el momento está configurándose este paquete. Aquí podemos mirar entonces la actividad principal. La actividad principal o el Activity Main. Tanto en el archivo Main como en el archivo .kt o XML. Entonces aquí podemos ver el Activity Main en formato XML. La forma del código y también la presentación. En las pantallas se puede mirar por ejemplo ahí está el Hola Mundo. Este programa también configura ya un emulador. Es el Pixel 3 API. Se puede recomendar trabajar también con el dispositivo móvil directamente. Entonces ahí podemos apreciar la ventana. La primera actividad que está vacía en formato XML. Bueno aquí podemos mirar las diferentes opciones. Tenemos instalado Android Studio Iguana 2023.2.1. Está instalado completamente. Datos sobre la instalación de este paquete para el desarrollo de aplicaciones móviles. Vamos a mirar también el código, la clase, el MainActivity. Entonces podemos ahí apreciar el paquete y el inicio de la clase. Muchas gracias a todos los que miran este vídeo. Invitarles a que se suscriban. Si les agrada este contenido pueden darle like a este vídeo. Y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.